Bueno señores, como siempre hablemos de motores, versiones y todos los precios. Asistencia de gatos inmediatamente y aquí nos encontramos un poderoso Twin Turbo V8. Este es el motor más grande en configuraciones y es una total bestia, definitivamente. Lo primero que podemos notar son barras de torsión y estabilización. Obviamente son más de 460 caballos de potencia y en Europa supera inclusive los 500 caballos de potencia. Así que estamos hablando de un motor sumamente potente. Hablemos de los datos técnicos de tres diferentes configuraciones o tres diferentes motores realmente para nuestro país. Está el 40IA, el 50IA y el 30D. Esa es la versión de motor diésel. Empecemos por el 40IA. Es un motor 3 litros, 6 cilindros, 4 válvulas por cilindro. Este entrega 340 caballos de potencia, las 5500 y 450 Nm torque entre las bajas 1500 y 5200 revoluciones. Inmediatamente nos damos cuenta que desde la gama de este motor gasolinero de entrada, 6 cilindros en línea, entrega un muy buen Nm torque a muy bajas revoluciones. Este motor en cuanto a performance tiene una velocidad máxima de 245 km por hora y de 0 a 100 en tan solo 6.1 segundos. El peso de dicha versión con este motor es de 2395 kg. En cuanto a tema consumo de combustible, dicho motor en Urbano 11.4 litros por cada 100 km. Carretera 8.4 litros por cada 100 km. Y un consumo mixto de 9.5 litros por cada 100 km. Estamos hablando de la versión con el motor 3 litros, 6 cilindros. Continuamos con la versión 50 IA, esta precisamente de aquí, son 8 cilindros. Este es un motor sumamente potente con un desplazamiento exactamente de 4395 cm3 y entrega 462 caballos de potencia a las 5250 vueltas. De forma brutal e increíble, 650 Nm torque entre las 1500 y 4750 vueltas. Es un motor Twin Power Turbo, es un motor de doble turbo señores y es una belleza de la ingeniería definitivamente. La velocidad máxima en este motor de este producto son 250 km por hora y alcanza de 0 a 100 en 5.4 segundos. En cuanto a tema consumo combustible respecta, 15.1 litros por 100 km en consumo urbano, 9.2 litros por cada 100 km en carretera. Y consumo mixto, 11.4 litros por cada 100 km. Por último está la configuración del motor 30D. Este es un motor con tecnología turbo diésel. Este es un motor que tiene un desplazamiento de 2993 cm3, es un 3 litros, 4 válvulas por cada uno de los cilindros y es un 6 cilindros en línea. Este motor es la entrada a la gama, son 265 caballos de potencia a las 4000, pero de forma increíble y muy parecido a este Twin Turbo V8, 620 Nm torque a las 2000 revoluciones hasta las 2500. La velocidad máxima con dicho motor son 227 km por hora, alcanzando de 0 a 100 en 7 segundos. Significa inmediatamente que en cuanto a tema performance, dicho motor de 0 a 100 en 7 segundos es realmente bueno. Imaginándonos nosotros la masa de este producto. Estamos hablando de una longitud de más de 5 metros y más de 2 toneladas de peso. Obviamente al tratarse de un motor con tecnología diésel, el consumo va a ser más optimizado. Tendremos 8 litros por cada 100 km en ciudad, 6.9 litros consumo en carretera y 7.3 litros consumo mixto para ese motor. Bien hecho por BMW que es capaz de traer a nuestro país una gama de motores realmente versátiles. Bueno, hablemos ahora acerca de la caja de cambios. La caja de cambios es extremadamente famosa, es la ZF de 8 marchas y esta caja trae un convertidor de par. No trae el sistema convencional 4x4, tiene convertidor de par y inmediatamente significa que el tipo de tracción de este producto es hacia las 4 ruedas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!